¡Narco! 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 ¡Ladrones! 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 ¡Narco! ¡Narco! ¡Ladrones! 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 Vamos a escuchar aquí a las personas gritando. Nos dejaron en la calle, vendieron un nutel, la N, el pandi, Panasupro, todos nos dejaron sin nada estos pícaros, todo, Panasupro, el pandi, un nutel, la N. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, la verdad que todo está bien, todo está bien. Esto es una decisión del pueblo y así tiene que ser. ¿Cree que esta es una situación transparente, el poder exigir a los funcionarios que cumplan con su deber, porque es el deber de ellos? Yo creo que ya los medios, ya todos se agotaron, ya porque ya a día lo están exigiendo y la verdad que no quieren hacer caso, entonces el pueblo tiene que decidirlo. Oigan, me están tomando fotos.